¿Considera la Junta de Castilla y León que la feminización de la profesión sanitaria es una grave problemática en nuestra comunidad, tal y como afirma el Consejo del Colegio de Médicos de Castilla y León? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. No, señora Godez, no. Ya lo sabe. Ahora un turno de réplica a la señora... Consejero, pues... Un momento, un momento, un momento. Para contestar, ahora tiene la palabra la señora Godez Calvo. Gracias, presidenta. Mire, consejero, la grave problemática para la sanidad de Castilla y León tiene nombre, el Partido Popular. Y el problema es usted, su equipo y su nefasta y caótica gestión, y no la feminización de la profesión sanitaria, que es una gran oportunidad para cambiar la organización del sistema que usted debería de solucionar. Y limitarse a responder lo que me ha respondido o a decir, como ha dicho en los medios, que es una realidad y que las mujeres usan más tiempo para la conciliación que los hombres y que lo hay que tener previsto es no decir ni entender absolutamente nada. Porque ver la feminización como un problema es la mirada más sexista que puede tener una sociedad. Y ante las lamentables afirmaciones del Colegio de Médicos de Castilla y León, que qué casualidad, consejo en el que 16 miembros, pues solo dos o mujeres, prácticamente como su equipo, que solo cuenta con dos directoras generales. Usted no ha respondido con rotundidad, ni lo hizo ese mismo día, ni lo ha hecho hoy. Consejero, ha creado tal caos en la situación sanitaria de nuestra comunidad que para desviar el foco de atención, dicho consejo, en vez de culpabilizarle a usted por ser el máximo responsable, elabora un estudio de la demografía médica de Castilla y León, de la carta de invitación al acto que se celebró aquí en estas Cortes. Señorías, guarden silencio, por favor. Seguramente hablan del grave problema de la feminización. Debe exigir que rectifiquen y, además, que hagan una rectificación formal de dicho estudio. No se puede desviar la atención con estas actitudes machistas ni consentirlas. Y no vale solo con decir que se han tergiversado sus palabras. No es suficiente. Mire, el problema, repito, radica en su gestión que no ha planificado ni ha dotado de recursos las necesidades del sistema. El problema radica en su equivocada política de recursos humanos. El problema radica en las políticas del Partido Popular que continúan con la tradicional división sexista de las funciones y no desarrollan políticas transversales para la igualdad de oportunidades que promuevan la corresponsabilidad. Una responsabilidad compartida entre hombres y mujeres en cuestiones que son de todos y de todas. No cabe hablar de una igualdad real mientras las mujeres desempeñamos una doble o triple jornada y la maternidad sea un freno laboral y la conciliación entre trabajo y vida familiar sigan sin cerrar la brecha a la salarial y sin eliminar el techo de cristal entre hombres y mujeres también en el sector sanitario. Y para terminar, el Valentino Isayas Lafuente acertadamente dijo en la ventana de la SER que quizás, aparte de fichar médicos en condiciones, Castilla y León necesite fichar también otro consejero. Pero miren, el equipo Herrera es un gobierno zombi que nada ficha. Que nada ficha salvo escándalos. Y el equipo Mañueco no va a realizar ningún fichaje porque no va a ganar... Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Alcayeres 5. Ay, señora Woody, no solamente casi se come el micrófono por la ansiedad, sino que acabo usted de hacer un ejercicio, si me permite con todo el respeto, de fantasía delirante. Que sí que tienen, están incorporadas a la cartera de servicios de la sanidad pública. Pero usted, ¿qué dice? Primero, atribuye al Consejo de Médicos, al Consejo de Colegios, lo que a usted le parece. Y después dice que eso es lo que hace el Partido Popular, la Junta de Castilla y León o la Consejería de Sanidad. Oiga, yo le he respondido con toda la claridad que la feminización no es un problema para la sanidad pública en Castilla y León. Punto. Por lo tanto, no atribuye a usted sus fantasías querulantes que tiene respecto al Consejo de Colegios de Médicos. Y yo le pediría que le explique esto mismo al Consejo de Colegios de Médicos. Hágalo. Porque es muy fácil ampararse en los profesionales y después hacer una crítica tan contundente y tan destructiva como usted la ha hecho. Yo estuve en esa reunión. Su compañera de grupo también, la portavoz adjunta. ¿Sabe usted lo que dijo del estudio? Que era muy riguroso y un fiel reflejo de la realidad de las especialidades médicas. Eso dijo. Eso dijo. De manera que usted, yo no sé de dónde saca, de qué estrato de su mente saca esas fantasías que se inventa y que atribuye además a este consejero. Yo no sé si a usted le parece mal que este consejero sea varón. Eso se podrá discutir. Se podrá discutir. Pero no creo que sea un elemento de crítica. Y me parece, por lo tanto, fuera de lugar. Y yo le pido una cosa. Hable con el Colegio de Médicos. ¿Sabe usted que ante esa polémica deliberada el Consejo de Colegios de Médicos remitió un vídeo a todos los médicos resumiendo lo que se había dicho en la jornada? Y lo voy a decir, me he preocupado porque la conozco, señora Agudírez. ¿Sabe lo que decía en ese vídeo el presidente del Colegio de Médicos? Si ha entendido que la feminización es un problema, yo le digo que no es un problema. Para los colegios de médicos este es un debate terminado. ¿Y sabe usted lo que dijo el presidente de los médicos de España, que también estaba presente? Ninguna de ambas imágenes, envejecimiento y feminización, es un problema. Pero debe ayudar y debe tenerse en cuenta en la planificación. Eso le mandaré el vídeo, si es usted tan amable de escucharlo. Pero le pido una cosa. Respete a los médicos, respete al Consejo de Colegios de Médicos y no fabule y no delire trasladando a la consejería, a este consejero, a este gobierno, ideas que usted tiene que no se sustentan en ninguna realidad. Muchas gracias.